La tristeza La tristeza Bienvenidos amigos, esto es Miskitaki Esto es Miskitaki, bienvenidos Veamos lo que tendremos hoy en el programa Hoy en Miskitaki Y la danza Jija Rukus de Wanuko Recordando al maestro Roel Tarazona Miskitaki 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 Música 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 Y ahí estaba la danza Jija Rusus de Huancabamba, va a cargo de los alumnos de tercer ciclo de la Escuela Nacional de Folclor José María Reguedas, y ahora vamos a conversar con un representante de esta agrupación, él es Christopher Palomino, estudiante de la Escuela Nacional de Folclor, bienvenido Cristian. Muchas gracias, Damaris. En esta ocasión te hemos traído la danza Jijarrucus, ya, de la región de Huánuco, de la provincia de Huamalíes, el distrito de Yata, esencialmente el anexo de Huancabamba. Esta danza representa a los sabios, ya, los sabios que iban de pueblo en pueblo, haciendo los pagos a la tierra, ya sea en la laguna, ya sea en los cerros, ya, agradeciendo por todo lo bueno que había dado la Pachamama en el año, ¿no? Ahora, esos movimientos es porque representan, los sabios te refieres a los abuelos, a los hombres mayores de los pueblos. Claro, generalmente, como representan los hombres maduros o los sabios, ancianos, entonces ya con el tiempo van adquiriendo la connotación de, un poco sarcástico, ¿no? Lo satírico, en los pasos, ya que esta danza tiene un poco de, lo que dice, erótico, ya que los ejecutantes de esta danza son chicos de, entre 16 y 17 años, que van en, se ponen una máscara de pellejo, representando a un abuelo, y van molestando a las chicas de por ahí, ¿no? Ajá. Esta danza se baila para Fiestas Patrias Estamos Próximos, ¿no? En donde, este, también, este, hay otras danzas en el mismo yata que también tienen el nombre de Jija, pero esta es la educación Jija Rukus, ¿no? Ajá. Y Jija, me contabas, venía de, 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 de la llegada de los españoles, de la mezcla que se dio aquí en el Perú, y se fue adaptando también aquí. Claro, este, esencialmente, esta danza existía en Europa como Jiga o Jiga, ¿no? Pero ya con el, con la llegada con los españoles, se, habían danzas antiguas de, de nuestros nativos del Perú, que ya se, se mezclaron con esta danza. Fueron adaptando. Se fueron tomando nuevas características y, bueno, así es hasta nuestros tiempos, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Christopher, yo quisiera además resaltar que ustedes hoy están presentes aquí en Miskitaki para homenajear, ustedes, en representación de toda la Escuela Nacional de Folclor, homenajear al director que partió repentinamente. Cuéntanos un poco, ¿cuál es el sentimiento de ustedes, los estudiantes? Lamentablemente, el maestro Roel Tarazona Padilla, yatino, del mismo pueblo de Guamalíes, ¿no? Que era además uno de los investigadores de diferentes danzas de Huánuco, entre ellas, este, los negritos de Huánuco, las Hacharrucos, los Hijarrucos. Entonces, este, nosotros es un pesar, ¿no? Lamentablemente, este, partió ejerciendo todavía el cargo como director general y es como nosotros hemos tomado este año en homenaje en todas las presentaciones que vamos a hacer recurrentemente, este, con la Escuela del Folclor, ¿no? Muchos entes ya han tomado, este, las representaciones, los homenajes correspondientes al maestro, así como el Conjunto Nacional Folclor y otros grupos de Lima. Muy bien, saludamos desde Miskitaki, rendimos homenaje y un agradecimiento al doctor Roel Tarazona Padilla, un gran investigador, amante de la cultura andina y, obviamente, muy agradecido a su tierra. Huánuco ha hecho muchas investigaciones de las distintas danzas que nos comentaba Christopher y, desde aquí, los saludamos, saludamos a todos los estudiantes, a todos los familiares y agradecemos la presencia de estos jóvenes que nos han irradiado con esa energía a través de esta danza y, ¿qué te parece si nos despedimos con una pequeña fuga, Christopher, de la danza? Ahí está. Muy bien, muchas gracias. 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 Gracias.